Bueno, señores, vamos a ver qué nos trae esta personalidad, amado José Rosa. Gracias, Francis, y gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Miren, mi amigo Nelson Ten, voy a utilizar el momento, mi espacio acá para dar cuenta de una nota que me envía, que a mí me parece interesante y que podemos conectar con una información que sale hoy en el periódico El Listín Diario. Dice Nelson Ten, Bien, la invasión y consecuencial fusión yo la vislumbro de manera pacífica, paulatina, progresiva y programática. Como realmente ha estado sucediendo a la vista de todos y de todo el mundo, callado, excepto los muy escasos y reducidos movimientos nacionalistas, a quienes los comunicadores más influyentes, académicos e intelectuales nuestros le llaman xenófobos o racistas. Este fenómeno migratorio, enorme en proporción y cantidad, lo visualizo como una especie de suplantación, cambio o transformación poblacional. Esa suplantación poblacional la podemos ver en los registros de los nacimientos en nuestros hospitales, en donde el 53% de los nacidos en lo que va de año resultan ser hijos de madres haitianas. Los académicos e intelectuales nuestros, y de manera muy especial, los abogados constitucionalistas, enfocan esta gran problemática como una minoría, cuando en realidad en toda una mayoría en pleno desarrollo y potencia. Y esto está a la vista de todos, esparcido no solo en los pueblos fronterizos, sino en toda la geografía nacional. El progreso de fusión o suplantación poblacional es pacífico y paulatino, pero en una etapa de aceleramiento los registros de los nacimientos no nos dejan mentir. La fusión es que cada día más la población que cohabita o vive en territorio dominicano resulta ser de origen haitiano. La fusión es que en menos de 20 años de este lado de la isla no vamos a saber si habrá más personas de origen dominicano o de origen haitiano. Es una fusión progresiva y programática. A eso, eso es Nelson, Nelson Teng a quien, a quien, a quien tú conoces. De la fusión o sustitución étnica en un territorio cuando nosotros estamos decreciendo en parición de dominicanos, es decir, pariendo las dominicanas, y ellos siguen ascendiendo de 2.5 arriba por año. Ellos son más, serán más que nosotros. Pero nos dicen a nosotros xenofóbicos y racistas cuando lo planteamos. Qué bueno que esas voces aparezcan porque intelectuales están vendiendo su propia existencia como dominicanos. Bien, a eso que yo acabo de leer ahí, que es de mi amigo, amigo, hermano, Nelson Teng, yo quiero agregarle esta imagen que acabo de enviar a la tablet, por favor, si me la pueden poner. Vamos a ver. Miren lo que dice ahí, familia haitiana ocupan escuelas en construcción. Oigan, ese es un dato, ese es un dato que es cónsono con lo que acaba de decir mi amigo. Y si tú abres los teléfonos para que la gente te diga dónde viven y quiénes viven a su lado o frente a ellos en una construcción dejada o una construcción o un solar bardío, te van a decir. Oigan la noticia, una escuela con más de tres años de construcción y que las autoridades han dejado abandonada en esta ciudad, no veo dónde está fechada la información, pero bueno. Sí, eso es de hoy. Ha sido ocupada por decenas de familias haitianas en situación de ilegalidad. La escuela está ubicada en la calle 5 del sector de Villaverde, en parte norte de Santiago, donde el abandono de la obra es muy notorio. Las malezas, los escombros están destruyendo todo lo que ya se ha avanzado en la construcción. Denunciaron a este medio los moradores de esta zona. Eso es sintomático y conecta con lo que dice Nelson en este texto que yo le acabo de leer. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema básicamente no son los haitianos. El problema de los haitianos es un problema muy típico de una nación, de un pueblo que se siente acogotado dentro de sus territorios, se siente reprimido dentro de sus territorios. Una nación que tiene problemas económicos, una nación que tiene problemas sociales, una nación que tiene problemas políticos. El problema no son de los haitianos, o no es de los haitianos en términos directos. Y les voy a explicar por qué, como yo lo vislumbro. El problema somos nosotros, que hemos permitido que eso pase, que estamos permitiendo que eso ocurra y no hemos estado haciendo de la vista gorda por las razones que fueran. Unas instituciones defienden esa posición porque son NG que reciben dinero de Estados Unidos, de Francia, para que luchen por lo que los norteamericanos, los franceses o los canadienses creen que debe de hacerse en territorio dominicano, que es unificar la isla. Porque no es posible que una isla pequeña tenga dos naciones ahí. Pero eso es lo que la historia no ha dejado. Eso es lo que tenemos. Y si eso es lo que tenemos, tenemos que defender el territorio además. La fusión tiene un problema serio, definitivo. Y es que la idiosincrasia del pueblo haitiano tiene una diferencia con la idiosincrasia del pueblo dominicano. Si la otra parte de la isla dominicana fuera Cuba o fuera Puerto Rico, hubiera más facilidad porque tenemos una idiosincrasia muy parecida, una idiosincrasia muy cercana. Y esa idiosincrasia nos hace, nos abriría la posibilidad de que el dominicano se sienta cómodo conviviendo con el porico o con el cubano. Pero no así con los haitianos, precisamente porque los haitianos fueron colonizados por otra nación que no fue España y eso lo ha hecho totalmente diferente. Además, tienen ascendrada una cultura africana que nosotros no la tenemos. O sea, hay dificultad con eso. Lo que quiere decir que tú no puedes partir de ligero. Lo correcto fuera que hubiera una sola isla. Está bien, pero tú no puedes partir de ligero. La idiosincrasia del dominicano y la vida del dominicano es una, la vida del haitiano es la otra. Y el origen de ambas son totalmente diferentes. ¿Cuál ha sido mi posición todo el tiempo? Primero, entender la situación del pueblo haitiano. Segundo, convivir con el vecino. Tercero, ayudar al vecino en lo que podamos, pero él en su casa y nosotros en la nuestra. No más de ahí ni más complicado que eso. Lo que quiere decir que aquí Nelson da en la diana, pero lo que le faltó a mi querido hermano y amigo Nelson Ten fue decir que el problema somos nosotros, los dominicanos, porque lo permitimos. Las autoridades nuestras se hacen de la vista gorda, vuelvo y repito, por negligencia, por incapacidad, porque están beneficiándose de esa situación o porque algunos sacan pingües beneficio de ellos, por las razones que fueran. Pero somos nosotros. Y se lo voy a poner en blanco y negro. Si usted vive en su casa y hay un muchachito del vecino que cruza su casa, que come en su casa, que duerme en su casa, y usted lo permite, usted consigue un hijo adicional. No culpe al vecino. Cúlpese usted porque le abrió la puerta y le permitió que el vecino de alguna manera abusara de usted, dejándole un muchacho en su casa, pudiendo tenerlo en su propia casa. Y eso es lo que hemos hecho. Los haitianos andan buscando vivir. Todo ser humano, cuando se siente acorralado, sale y busca la salida que más le parezca conveniente. Y eso es lo que ellos han hecho. No se van a tirar al mar, a hacer pasto para los tiburones. Van a coger para donde puedan para lograr subvertir la situación social, política, económica que tienen. Haití no es una nación. Haití no es una nación. Haití es un grupo de gente. Haití no tiene institucionalidad. Mínimamente no tiene institucionalidad. Miren ahora lo que pasó ayer. Miren lo que pasó ayer. El fiscal general, el procurador general de la República o fiscal general de Haití, acusa al primer ministro de ser el responsable de la muerte de Jovenel Moy. Y el primer ministro lo destituye. Por favor. Qué bonito. Por favor. Estamos hablando de un grupo de gente. Qué cosa es. Entonces, entonces, quienes debemos poner las cosas claras y las reglas somos nosotros. Somos los que debemos de ponerla. Es correcto que pudiéramos tener aquí a un grupo de haitianos residiendo legalmente. Que paguen impuestos al Estado dominicano porque ese 53% que menciona mi amigo Nelson Ten de que son los partos que se producen en los hospitales dominicanos están ligados a las mujeres haitianas en un 53%. Eso es recurso del Estado que se utilizan para darle un servicio humanitario a ellos. Entonces, hay que entender que nosotros tenemos que poner las reglas. Ponga las reglas en su casa primero y luego vaya a la ajena a poner reglas. O para que la ajena pueda entender cuáles son las reglas. Pero nosotros estamos siendo responsables de manera directa de lo que pueda traer el resultado que pueda traer en el futuro. Usted sabe qué puede pasar. Que cuando ya la cosa sea muy grave, y eso sí sería problemático, difícil y peligroso, sea muy grave, que muchos dominicanos miren para atrás y nos demos cuenta que tenemos el país medio invadido o invadido casi totalmente. Entonces, vamos a querer hacerlo por la fuerza. Y una guerra entre Haití y la República Dominicana no es ni siquiera pensable. Entonces, tenemos que poner el remedio ahora, como decía Peñaballe, uno de los cerebros más claros que ha dado este país, a pesar de que mucha gente habla disparate de Peñaballe, por el hecho de que era Trujillita. ¿Quién no lo era en su tiempo, por Dios? ¿Quién no lo era en su tiempo? Y Peñaballe decía, en una comunicación que le escribió al ministro Ricardo Mañat, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, le decía, nosotros tenemos uno de los grandes problemas, lo tenemos al lado con los haitianos, porque cuando nos descuidemos nos van a invadir a la callanda. Y eso se está cumpliendo al pie de la letra. Nos están invadiendo a la callanda. Y así dijo en su ocasión el presidente de la Junta Central Electoral, Castaño Guzmán, habló de la invasión del vientre. Entonces, tenemos leyes, tenemos autoridades, tenemos fronteras, pero aquí las cosas pasan y nos cruzamos de brazos. Cuando las puertas se abren y dejan pasar los haitianos, no es por humanismo, es porque hay cuartos de por medio. Y ese es un negocio que tenemos que acabar. Y si no, si no, señores, vamos a terminar en algo peor, cuando ya no haya tiempo.